Gracias, colegas. Bueno, el presente proyecto de ley designado con el número 6816-2003 tiene por objeto crear la Escuela Nacional de la Magistratura como único medio y forma de acceso a la carrera judicial y fiscal. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Su finalidad es la selección, formación, capacitación y nombramiento para el ingreso y ascenso de jueces y fiscales. Su propósito es mejorar la competencia profesional, así como las actitudes y destrezas de los magistrados para garantizar una administración de justicia independiente, confiable, accesible y eficiente y con ello el respeto de los derechos de las personas y la efectividad de la finalidad de la justicia, que es la paz social. Asimismo, como se dijo, se cree el Consejo de Coordinación Interinstitucional con la finalidad de que las instituciones que forman este sistema funcionen administrativamente de manera coordinada, articulada, con políticas públicas concertadas en todo aquello que les sea común. Garantiza la independencia funcional de jueces y fiscales en todas las instancias y con ello los principios básicos de la administración de justicia, eliminando los procesos de ratificación de los magistrados, elevando el nivel constitucional a la creación de la Autoridad Nacional de Control, del Poder Judicial y del Ministerio Público como entidades autónomas, pero integrantes de la estructura orgánica del sistema de cada una de estas instituciones. ¿El porqué de esta propuesta? A ver, ni siquiera puedo decir que en los últimos tiempos, sino a través de la historia, el problema de la administración de justicia ha sido recurrente. Es cíclico que comencemos a escuchar, a ver, a notar y a sentir los reclamos de la población por la deficiente, tardía, respuesta de los jueces y los fiscales a los problemas sometidos a la decisión jurisdiccional. Se habla de actos contrarios a la ética, a la moral, se habla de corrupción y, en todos los tiempos, de politización. Se ensayaron diferentes modelos con la finalidad de poder de una sola vez fortalecer estas instituciones y estructurar un sistema que responda a las exigencias y necesidades del pueblo. Sin embargo, las recetas no han dado resultado. Desde los inicios de la República hasta incluso en la Constitución del 20, las propuestas venían de los colegios departamentales o electorales, que se llamaban, del Congreso de la República en las elecciones por el Poder Ejecutivo. y todo eso era, digamos, tenía una consecuencia en el ejercicio de la función, que era la politización de la justicia. Todos, pues, inclusive llegaban a ser ministros de justicia, renunciaban unas horas antes de que su sucesor los propusiera para ser electos magistrados en cualquiera de las distancias. Y las recetas, pues, como dije, no daban resultado. Últimamente, ya no obstante haber propuestas de la creación de las juntas nacionales de justicia o consejos de la magistratura, recién en el gobierno del general Velasco se conformó este Consejo Nacional de Justicia y estaba integrado por destacados profesionales. Si al comienzo dio algún tipo de esperanza hay de seguridad, el tiempo se encargó de demostrar que la política no había sido desterrada de los nombramientos. Había que ser, pues, partidario de los miembros del gobierno para poder obtener un nombramiento y eso tenía un costo a lo largo del ejercicio de la carrera. La justicia siempre estaría a favor de los adeptos al gobierno de turno. De ahí que esa forma de elección fue tratándose de mejorarse. Se recogió en la Constitución del 79 donde se encargó la presidencia de este consejo que así se le denominó Nacional de la Magistratura al Fiscal de la Nación integrada por dos magistrados supremos y miembros de los colegios profesionales. Pero como el nombramiento o el título estaba en manos del Ejecutivo no dejó de politizarse porque el Consejo presentaba ternas y dentro de esos tres elegía el presidente del gobierno de turno. Y en el caso de los supremos tenía que ser ratificado por el Congreso de la República y quienes tengan más o menos los años que yo tengo o hasta antes hayan vivido las experiencias de esos tiempos recordarán las colas que se hacían en este Parlamento en busca de obtener el favor político que luego se cobraba. Viene el 93 y se trata de reforzar o mejorar los aspectos que se consideraban eran los que no lograban obtener el propósito que se buscaba. Y se decide por un Consejo Nacional de la Magistratura pero con facultades de nombramiento. El poder político no intervenía más. Pero ¿qué pasó con el Consejo de la Magistratura? Creo que todos somos testigos de los videoaudios y de las cosas que la prensa nos dio a conocer públicamente y de las denuncias que recayeron sobre los magistrados por las concertaciones o acuerdos entre estos los postulantes y los magistrados en busca de obtener los nombramientos para el ingreso o para el ascenso y la corrupción se guió instalada en el sistema y los usuarios siempre reclamando justicia. celeridad y buen trabajo cosas que no encontraba porque el usuario del servicio no se identificaba y aún en la actualidad con los resultados de los casos sometidos a la decisión jurisdiccional y fiscal también. Se ha seguido he podido constatar personalmente por haber sido parte de este sistema que estos modelos no daban resultados más aún si con la constitución del 93 y la última reforma que se hizo en el año 2018 que si bien se cambió de nombre seguía siendo un consejo de la magistratura que tenía las mismas atribuciones se le encarga la ratificación cada siete años una ratificación partial cada tres años y medio el control disciplinario la selección y el nombramiento de los magistrados y hasta acá este resumen informativo te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú como siempre te invito a que te suscribas al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y cerras en la próxima oportunidad hasta pronto ¡Gracias!